Fotógrafos que debes conocer, hoy les traigo al fotógrafo del amor, estoy hablando de Ed Van der Elskent. La fotografía de Ed evoca las personas y el lugar. Es considerado maestro de la fotografía callejera. Si algo destaca en su obra es su espíritu libre y la forma espontánea en sus fotos. Surgió una obra auténtica e intensa, a la vez personal y universal como es el amor. Recorrió las calles de París, Ámsterdam y Tokio en busca de jóvenes con espíritu bohemio. Nan Goldin dijo que Ed fue su predecesor y no tuvo el reconocimiento que merecía. Era increíblemente sensible y lleno de amor. Like si te gustó.